Existe hoy en día aproximadamente 42 millones de ciegos en el mundo, 42 millones de ciegos en el mundo. Medio millón de niños nacen con algún nivel de ceguera cada año. Esto es una tragedia. El nacer en un mundo tan hermosamente creado en su naturaleza por Dios y nunca poder experimentarlo con nuestra vista. Nunca poder ver los colores, la belleza que Dios hizo en este mundo, el rostro de nuestros seres queridos. Conocer cómo será nuestra casa. El otro día mi esposa me venía diciendo que iba manejando con nuestro nietecito Abel. Y pasó a Chick-fil-A a agarrarle un pollito y dice que cuando ella dio vuelta hacia la Calumet, inmediatamente él comenzó a decirle, no mami's house, pampa's house. Él sabía que solo por ella subirse en la Calumet, su abuelita ya la estaba llevando a su casa de él. Y él estaba diciendo a ella, no, yo no quiero ir a la casa mía, llévame a la casa de pampa's house. El abuelito. No más por ver, mirar a su alrededor, ya estaba sabiendo un niño de tan pequeñito a donde iba. ¿Qué tragedia sería vivir en un mundo donde no puedes ver? Una tragedia igual de mayor proporción es la ceguera espiritual. La Biblia nos habla de dos tipos de vista, la vista física de los ojos y la vista espiritual. Una cosa es ser ciego de vista y es otra cosa ser ciego espiritualmente. Esta es una tragedia, es una tragedia espiritual. Aquí en este momento, en este pasaje, perdón, vemos la historia de un ciego, de un ciego que el Señor Jesucristo se encuentra con él y le da su vista. Era un ciego, no cualquier ciego, era un ciego de que desde nacimiento estaba ciego. Aquí en este salón, aquí hay muchos que me pueden ver, que me están mirando, quizás en la pantalla, pero están espiritualmente ciegos y no pueden ver a Dios. Y los limita de realmente conocer quién es Dios. Mucha gente va a iglesias por la persona que está enfrente. Son seguidores de hombres. Les gusta aquel que está enfrente. Muchos van a una iglesia porque, pues ahí han ido siempre sus abuelos, sus bisabuelos, y no sabemos a dónde más ir. Ahí es nuestra iglesia. Muchos no nos damos cuenta que nuestra fe cristiana está basada y fundada en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No en una persona. Los hombres nos fallan. Instituciones nos fallan. Pero el Señor nunca nos va a fallar. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Aunque Él esté obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria, muchas veces no pueden percibir su obra divina que está haciendo. En Hebreos 8, por favor, vayan conmigo. Hebreos 8, por favor. Hebreos 8, por favor. Hebreos 28, perdóname. No 28, pero es Hechos, perdóname. Hechos. Discúlpeme. Hechos. Quiero agradecerles por permanecer en su asiento y por poner su teléfono en modo silencio, apagarlo, evitar distracciones a todo costo, porque sí hay distracciones y queremos prestar atención. Hechos 28, en el versículo 26, por favor. Versículos 26. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos, ¿qué dice? Han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Esta es una condición problemática. Esta es una condición trágica. Este mundo está bajo el poder del maligno, dice la palabra de Dios. El diablo. Y él tiene a este mundo cegado, para que no puedan ver la verdad del evangelio, según nos dice, según de Corintios capítulo 4. Que el diablo está cegando, ha cegado a este mundo, para no entender el evangelio, la verdad del evangelio. El amor de Dios se manifiesta en todas partes, cada día. Su existencia y grandeza se puede ver en su creación. Pero este mundo, tristemente, están ciegos espiritualmente hablando. De igual manera, el cristiano puede llegar a la ceguera espiritual. Cuando estamos lejos de Dios, y cuando estamos fríos espiritualmente, tibios quizás, espiritualmente, no andamos bien con Dios, podemos llegar a experimentar una ceguera espiritual. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, hablándole a la iglesia de la odisea. La iglesia que no era ni fría ni caliente, sino de tibia. Hermanos, ¿quieres? Ayúdeme ahí, por favor. Si alguien entró, no debe de llegar totalmente a su asiento, porque va a causar interrupciones. Siéntelos atrás, por favor. Come on, hermanos, ¿quieres? Eso no hubiera pasado. Ok. Yo estoy haciendo la interrupción público, porque quiero que los demás sepan. Si usted sale, está bien, pero tiene que permanecer atrás. Porque si entras enfrente, ya causa una interrupción. Entonces, es bien importante, por favor. Apocalipsis capítulo 3, note conmigo. Dice en el versículo, ahí 14, escribe el ángel de la iglesia en la odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ¿qué? Ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si es posible que un cristiano esté ciego espiritualmente hablando. Cuando nos alejamos de Dios y su presencia, cuando no vivimos vidas que le agradan a Él, cuando hay pecado en nosotros, dice la Biblia que nuestras iniquidades ha hecho división entre nosotros y vuestro Dios, para que no escuchen nuestras oraciones. Si es posible, como Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si es posible que tanto la persona incrédula de este mundo esté cegada para no entender el Evangelio, también el cristiano, también el tener la ceguera espiritual. Dios nos muestra su bondad y misericordia cada mañana, pero existen muchos que no lo pueden ver en sus vidas. No pueden ver claramente lo bueno que Dios ha sido en sus vidas, aquellos que realmente les aman, las cosas que Dios tiene para ellos en sus vidas. No pueden apreciar las bendiciones de su familia, las bendiciones de su trabajo, las bendiciones de una buena iglesia, las bendiciones de un pastor que te va a predicar la verdad. Las bendiciones de una bendita palabra de Dios, que tenemos la libertad todavía de leerla con libertad. Las bendiciones de nuestros hijos, las bendiciones de la salud, las bendiciones de este país que todavía podemos libremente adorar a nuestro Dios. Muchos de nosotros no alcanzamos a ver las bendiciones de Dios. Creemos que vivimos encarcelados en una pésima vida, creemos que somos los más miserables y hay que de mí, mira que miserable mi vida. Y no alcanzamos a mirar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. No pueden verdaderamente mirar como este hombre que estaba ciego desde nacimiento. La ceguera espiritual no es únicamente para aquellos sin Cristo, sino también para aquellos cristianos cegados por los afanes y la vanidad de este mundo. No tenemos excusa realmente. La Biblia nos dice en Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No tenemos excusa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Nadie aquí tiene la excusa de decir que Dios no es real. Nadie aquí tiene la excusa o creer la mentira de que Dios no ha sido bueno. Dios ha sido bueno con todos nosotros. El problema no es Dios ni su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es Jehová. No, el problema somos nosotros que no alcanzamos a ver y apreciar las bendiciones de Dios. Es cierto el dicho, nadie sabe lo que tiene. Hasta que ya no lo tiene. Muchas veces hijos no aprecian a sus padres hasta que sus padres están a punto de morir. Muchos esposos no aprecian a sus esposas hasta que ya no las tienen. O las esposas no aprecian a sus esposos. Son buenos para nada. Si hacen su vida miserable. Y hay de ti. Y esto y lo otro. Y flojo. Y esto y lo otro. Hasta que ya no está ese hombre. Entonces está llorando la mujer. Ay, mi marido. Tristemente muchos no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Satanás es el padre de toda mentira. Y él está constantemente trabajando y maquinando para engañarnos. Para alejarnos de Dios y de su verdad. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén. Él ha querido alejarnos de Dios. Él ha querido alejar al hombre de Dios. Él usa maquinaciones. La palabra maquinación tiene que ver con los pensamientos. Él es un falsificador. Él es un mentiroso. Dice la vida que es el padre de la mentira. Él le gusta torcer la verdad. Hacernos ver cosas que realmente no están ahí. Es más, la vida dice que él se disfrace como ángel de luz. Él nos hace creer cosas que realmente no están presentes. Que no son lo que se ve. ¿Por qué? Porque quiere desviarnos, quiere amargarnos en contra de Dios. Como cuando Noemí se le murió a su esposo y sus dos hijos. Y él renegó contra Dios. Y se puso amargada en contra de Dios. Y Noemí dijo ya no me diga Noemí. Dígame Mara. Porque estoy amargada. Porque Dios. Yo vine con mis manos llenas. Pero Dios me ha dejado con las manos vacías. Sin entender lo que venía por delante. En una mujercita llamada Ruth. Que era moabita. Que ella menospreció. La mandó a su casa. Le dijo vete. No te quedes conmigo. Sin saber que de ella. Y de Obed. Que no sabía ella. Pero iban a ser del linaje de Cristo. Del Rey David. Y que tremenda bendición. Que a veces Dios toma. De la nada. Nos da todo lo que nunca nos pudiéramos imaginar. Pero el diablo es experto en hacernos pensar que no hay nada allí. Por eso gente menosprecia a sus iglesias. Por eso gente menosprecia hermanos y hermanas que quieren ser de bendición en nuestras vidas. Por eso gente menosprecia la bondad de Dios. Sus misericordias. Hasta que ya no la tienen. Es fácil sucumbir a los planes del diablo. Cuando estamos separados de Dios. Y estamos confiando en nosotros mismos. Tanto para este mundo como para el creyente lejos de Dios. Cristo es el que puede darnos la vista espiritual. En Juan capítulo 9. Regresando a nuestro pasaje. Juan capítulo 9 versículo 39. Dijo Jesús para juicio he venido. Yo a este mundo. Para los que no ven. Vean. Y los que ven. Sean cegados. Jesús es la luz del mundo. No hay algo peor que alguien que es ciego no lo pueda ver. No hay algo peor que alguien que es ciego no lo pueda ver. Los fariseos se convierten en líderes ciegos guías de ciegos. Y con eso. Con ellos estaba tratando el Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la parábola. Porque estaba tratando de enseñar como los fariseos son ciegos guías de ciegos. Ellos estaban más preocupados de que el Señor Jesucristo había tomado un poquito de lodo. Un poquito de lodo y lo mezcló con agua. Y ungió a ese hombre sus ojos para que pudiera recobrar su vista. Estaban más enojados que que el hizo eso en el día de sábado de descanso según ellos. Muy religiosos. Ay como te atreves a hacer eso. Rompiste la ley de Moisés. Ay que hiciste. Ese tiene que ser matado. Ese tiene que ser apedreado. No alcanzaron a ver la bendición de ese hombre que estaba ciego desde nacimiento. Que andaba mendigando por años. Pidiendo dinero. Pidiendo comida en las calles. Arrastrándose porque no podía ver. No pudieron ver la bendición de ese ciego de nacimiento que ahora podía ver. Les importó poco. Más estaban aferrados en lo que Jesús hizo. Y con ellos estaba tratando el Señor Jesucristo. En Mateo 15, 14 dice la palabra de Dios. Mateo 15, 14 por favor. Mateo 15, 14 por favor. Dice la palabra. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos dijo Cristo. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán donde? En el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. La ceguera espiritual causa muchos daños en nuestras vidas. Nuestro Salvador vino a este mundo para abrir nuestros ojos a la verdad. Él es la verdad. Juan 14, 6 dice yo soy el camino y la... Yo soy la... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo declara la doctrina, la deidad de Cristo en un versículo. Compone, agarra todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Y lo junta todo en un versículo y Él declara yo soy el camino. Yo soy. Y yo soy. Y nadie. Nadie. Isaías 61, 1. El Señor Jesucristo. Vemos este versaje profético de su ministerio. El cual Él haría cuando llegara a esta tierra. Estaba llegando como el Salvador, el Mesías. Isaías 61, por favor rápidamente note conmigo. El ministerio de nuestro Salvador. Isaías 61, el propósito. Lo que Él haría mientras andaba aquí en la tierra. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad de los cautivos. Y a los presos a aperturar de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Oleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. A plantillo de Jehová para gloria suya. Dios ha venido con un propósito. De sanar. No solo físicamente. Sanó a muchos. Pero espiritualmente. Hay unas verdades que necesitamos ver en esta historia preciosa que leímos al principio de este mensaje. Encontramos la ceguera espiritual. En Juan capítulo 9, por favor, rápidamente. Juan capítulo 9, por favor, vayan, sígame, por favor. La ceguera espiritual nos ciega de la verdad. En el versículo 1 dice, a pasar Jesús vio, vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice la Biblia que estaba ciego de nacimiento. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, por favor, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, por favor, vean conmigo en su Biblia. Si tienen una Biblia, sígame por favor en su Biblia. Romanos capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus que ojos. La ceguera espiritual nos ciega de la verdad. De la verdad de que el hombre necesita a Cristo. La verdad de que el hombre nace con la herencia del pecado por culpa de Adán y Eva. Ya somos pecadores y el único que nos puede dar la vista espiritual y una nueva vida es el Señor Jesucristo. Romanos 3.23, dice la palabra de Dios. Romanos 3.23, por favor, ahí estamos. No lejos de ahí. Romanos 3.23, dice la palabra de Dios de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? De la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, por favor, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos que dice pecaron. El hombre es pecador y el pecado nos condena a la ceguera espiritual y a una vida sin Dios y peor a un infierno verdadero. El hombre necesita volver a nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, tendréis que renacer. Tendrás que renacer. Si vas a poder ir al cielo, a la eternidad con Dios, si vas a poder gozar del cielo, tienes que volver a nacer, le dijo. El Señor Jesucristo le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No temeríes de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El hombre está perdido, condenado al infierno. Somos pecadores. Todos hemos pecado. Usted dice, pastor, pues yo no soy tan malo, no he pecado tan feo. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca, yo nunca he robado, nunca he asaltado una tienda, un banco, nunca he hecho algo así. Yo no soy tan pecador, yo soy, yo me considero religioso. Yo creo que temo a Dios, yo creo en Dios y por eso estoy aquí en la iglesia. No cabe duda que usted es una persona que cree en Dios, por eso está aquí. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ir al cielo por sus buenas obras, ni por ser religioso. La única manera de ir al cielo es a través del Señor Jesucristo. De volver a renacer, de volver a renacer espiritualmente porque estamos muertos sin Cristo en nuestros pecados. Dios nos, no quiere que nadie perezca. Él quiere abrir nuestros ojos y darnos vida eterna. Cambiar nuestras vidas. Él tiene un plan glorioso para nuestras vidas. Y Él no quiere que permanezcamos en pecado. Él no quiere que permanezquemos perdidos como los demás de este mundo. Cegados por el enemigo, el diablo, perdidos como los demás. Efesios capítulo 2, por favor, Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, por favor, vean conmigo esta verdad de la Biblia. Y Él nos dio vida a vosotros, dice el versículo 1. Así vive el mundo. Perdido. Pero Cristo puede cambiar todo eso. Escuche, Cristo nos puede dar un propósito por el cual vivir. Cristo puede cambiar y transformar nuestros hogares. Cristo puede cambiar y rescatar un matrimonio. Cristo puede cambiar y rescatar un hijo pródigo. Un hijo perdido en vicios, en licores, en drogas, en las pandillas. Dios puede restaurar. Dios puede restablecer. Dios puede reconstruir. No hay nada imposible para Dios. Pero comienza a través del Señor Jesucristo. Si Dios pudo sanar a este hombre que era ciego desde nacimiento. Y la gente se maravillaba. Hasta sus mismos padres dijeron, Si Él es nuestro hijo, pero no entendemos cómo, si Él nació ciego y ahora puede ver. Era un milagro que no habían visto jamás. Pero el Señor Jesucristo, no hay nada imposible para Dios. La ceguera espiritual nos hace no poder ver la verdad. La segunda cosa que veo en este pasaje de Juan, capítulo 9, es esto. En el versículo 6, dijo, dice la vida, dicho esto, escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y Él le dijo, ve, escuche, alabarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, que dice, viendo algo interesante, escúchame. Que nos ciega, la ceguera espiritual nos ciega a no entender que para poder ver hay que obedecer. Voy a repetir. La ceguera espiritual nos ciega a no entender que para poder ver hay que obedecer. Tenía que ir y lavarse en el estanque de Siloé, que traducido es enviado o mandado. Dios no solo quiere salvarnos, pero Él quiere ser nuestro Dios. Su transformación evidente no comenzaría hasta que Él regresó de obedecer lo que Dios le mandó hacer. Noten la reacción de los fariseos y de los padres de este hombre. Dijeron ellos, pero si alguno dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios es muy claro, hermanos. La gente no reaccionó. Dios intercambió con Él. Le puso el lodo en los ojos y ya lo había sanado. Pero tenía que ahora ir en obediencia al río, a lavarse los ojos con esa agua por obediencia a Dios. No, el milagro no estaba en el agua. El milagro estaba en la obediencia de obedecer al Salvador, de ir a ese lugar con lodo en los ojos y lavarse la cara. Y cuando regresó, regresó mirando, dice la Biblia. Escúcheme, la clave de la bendición de Dios para nuestras vidas es en la obediencia. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia, es salva, pero no crecen, no se transforman, no cambian, no tienen victoria contra los vicios. Siguen en los mismos problemas, sus matrimonios mismos problemas, sus mismas drogas y mismos pleitos. Dice, pero ¿cómo? Si yo fui salvo. ¿Qué no debe de ser algo Dios por mí entonces? Dice Dios, aprende a obedecerme. La salvación está en Cristo, pero las bendiciones están en la obediencia. El cristiano cuando es salvo, la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, la salvación es el punto de la salvación en Cristo. Cuando conocemos a Cristo, ahí nuestra alma fue rescatada, ahí fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahí ahora, nuestra alma va a ir para siempre con Dios, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir batallando con los problemas, el pecado, las dificultades, las luchas. Y por eso dice Dios, si quieres mi bendición, tienes que obedecer. ¿Sabía usted que después de la salvación, el primer paso para el cristiano es el paso de obediencia en el bautismo? El bautismo es un paso de obediencia. Lo primero que Dios quiere establecer con la persona que confía en Cristo es una vida de obediencia. Porque Él quiere bendecir nuestra vida. Él quiere bendecir a sus hijos. Y como esta persona acaba de venir a recibir a Cristo y confió en su Hijo y ahora es salvo, dice Dios, ok, ahora quiero bendecirlo. Conozco sus problemas, sé las dificultades, conozco sus necesidades, conozco su ceguera, su enfermedad, sus plagas, sus ayes, sus amarguras, sus quebrantos. Conozco su vida y quiero bendecirlo, quiero transformarla, quiero darle un hogar feliz, quiero bendecir sus hijos, quiero ayudarle a Él que creyó en mi Hijo. Pero para bendecirlo, tiene que Él primero obedecerme y tomar el primer paso del bautismo. No, eso no es lo único que Dios nos pide obedecer. Dios nos pide obedecer leyendo su Biblia. Dios nos pide obedecer asistiendo fielmente a la iglesia. Dios nos pide obedecer muchas cosas. Pero el primer paso de todas esas cosas que Dios quiere que aprendamos a obedecerle a Él es el bautismo. No, el bautismo no me salva. No hay ninguna magia en esa agua, no es bendita el agua. No, no la tomaría, pero no es bendita. Simplemente es una tina de agua. Si tuviéramos acceso a un río, pues qué mejor sería ir a un río. Mucha gente va a Israel y se van y se bautizan en el río Jordán. Ahorita no le recomiendo ir a Israel. Y es más, oren por Israel. Porque Dios nos manda a orar por la paz de Israel. Y lo que está pasando y lo que les ha pasado es alguna injusticia tremenda. Pero escúcheme, escúcheme. Muchos andan allá y se meten en el lago y quieren ser bautizados en Jordán. Simbólicamente, porque ahí es donde Cristo fue bautizado. Cristo, nuestro Salvador, se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó Él. Pero ¿por qué? Si Él era Dios. ¿Acaso Dios tenía que bautizarse para ir al cielo? Era Dios, Jesucristo. La única razón por qué Él se bautizó, dijo Él, para que toda justicia se cumpla de mi Padre. Jesucristo es nuestro hermano mayor. El primogénito entre los hijos de Dios. Y Él nos ha puesto el ejemplo en obediencia al Padre Dios. Dios, cuando Él se bautizó, Juan no quería bautizarlo. Dice, ay, ¿cómo yo te bautizó? Tú debes bautizarme a mí, dijo, no. Esto es necesario hacer, dijo. Juan lo bautiza y cuando lo bautiza, hay una voz del cielo. Dice la Biblia que habla, este es mi hijo, cual tengo toda complacencia. Y una paloma descendió del cielo como el Espíritu Santo, en forma del Espíritu Santo. Y luego el Señor Jesucristo presente, había la Trinidad. La gloria de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo obedeció al Padre. Dios quiere manifestarse a usted, pero primero tiene que aprender a obedecerle a Él. Escuche, la ceguera espiritual nos llega a no entender que para poder ver, hay que obedecer. Por eso hay muchos cristianos frustrados, que tienen años viniendo a la iglesia, pero sus vidas son las mismas. No han aprendido a obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la regla de oro para andar con Jesús. Hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia, pero también tienen problemas con el licor. Hay cristianos que tienen problemas con las malas palabras. Hay cristianos que tienen problemas con vicios. Todavía fuman. Aquí hay muchas personas que saliendo de aquí van a prender sus carros y hay música mundana esperándolos. Luis Miguel vino la semana pasada y algunos cristianos fueron a escuchar a Luis Miguel. O sea, escúchame, y luego miran sus vidas y ven amarguras, pleitos, celos, contiendas. Su vida no cuadra con su fe y dice, pues, ¿qué nos pasa? Oh, ya sé, el problema es la iglesia. El problema es ese pastor que nunca me visitó. Y se enojan con la iglesia. Se enojan con otros. Y no saben qué problemas son ellos. Que simplemente no han aprendido a obedecer. Número tres, rápido para terminar. La ceguera espiritual nos llega a entender que no todo lo malo que nos pasa es malo. La ceguera espiritual nos llega a entender que no todo lo malo es malo. Dios sería glorificado a través de la ceguera de este hombre. Quizás pasaron muchos años en su vida ya que sus mismos padres declararon. Él ya tiene edad, pregúntele a él. Era un hombre ya, era un hombre soltero quizás. Era un estudiante de HAC, yo no sé. Pero era ya un hombre. Dice, ya tiene edad, pregúntele a él. No era un niño. Habían pasado tiempo, era un hombre ya mendigando, pobre, con hambre. Y quizás creía que su vida era injusta. Le dije como un estudiante de colegio. Los demás creían que había pecado él o sus padres. Pero no todo lo malo que Dios permite en nuestras vidas es para mal. Romanos 8, 28 dice Dios que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Para fin de cumplir su propósito, para ser glorificado en nuestras vidas. Dios a veces nos hace pasar por valles. Nos quita, nos da, nos tumba, nos quebranta. Porque él quiere ser quebrantado. Como pasó con Lázaro cuando murió. Y sus hermanas se enojaron con Cristo. Le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor dijo, oh no, tu hermano no está muerto. Él va a revivir. Él no está dormido. Y Dios nunca llega tarde. Pero escúcheme. No todo lo malo que nos pasa es para mal. Y la ceguera espiritual nos hace pensar. Que las cosas malas que nos vienen en nuestra vida. Dios está siendo injusto conmigo. ¿Por qué me tuvo que quitar esto? ¿Por qué fulana de tal murió? ¿Por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué esto y lo otro? Y todos nos enfocamos en la mal. En vez de entender que Dios usa las cosas malas para el bien de nosotros. A causa del dolor y quebrantos en la vida, Dios nos abre los ojos a bendiciones que nunca nos hubiéramos imaginado. La vida está llena de ejemplos. Y el ejemplo mayor es nuestro Salvador que sufrió una muerte tan cruel. Para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él. Cuando Él colgaba en la cruz, el diablo pensaba que había ganado. Y sin duda alguna había fiesta. Es más, escuché a un comentarista que dijo que razón por qué había truenos en el cielo. Era porque los demonios en los lugares celestiales, porque los demonios andan sueltos. Estaban celebrando la victoria. Dice un comentarista que los truenos que se escuchaban eran los demonios gritando. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Pero estaban equivocados. Cuando Él colgaba en esa cruz y dio su último inspiro. Él estaba ganando contra la muerte. Por usted y por yo. Querida hermana, a veces las cosas malas vienen a su vida. Que a veces esas enfermedades, a veces esas dificultades, esos quebrantos. Es con un propósito. Porque Dios quiere ser glorificado en su vida. Está a punto de hacer algo que usted no puede imaginarse. Usted solo se ve lo malo y se concentra en el mal. Dice, no puede ser. ¿Por qué me pasa esto? Y qué difícil. Y ahí está la ceguera espiritual. Y el cristiano se foja en el mal. Y no aprecia lo que Dios está haciendo. No puede entender que Dios está a punto de hacer milagros. Y se hunde en el mal. Y quebranta su vida. Y deshace su vida. Y comete errores en su vida. En vez de tener esperanza en un Dios que está a su lado. Dice la vida que si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Lo último que les diré. Que la ceguera espiritual nos hace. O nos causa es esta. Nos ciega a reconocer. Que la noche pronto viene. Cristo. Entre este pasaje. Está a punto de hacer un milagro. Y él sabe que va a tomar el lodo. Y va a tomar agua. Y va a quebrantar el día sábado. El día de descanso. El sabat. Y él sabe que los fariseos lo van a acusar por eso. Él ya sabe. Y declara momentos antes de hacerlo. Dice, hey. Yo estoy haciendo los negocios de mi padre. ¿Y por qué? Porque pronto la noche viene. Cuando nadie puede trabajar. Y lo siguiente que hace es que toma el lodo. Y sana a ese ciego. Querido hermano, escúchame. La ceguera espiritual nos hace. Ignorar que la noche. Pronto viene. Cuando nadie puede trabajar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El que no lo puede ver. Es que está ciego espiritualmente. No quiere o no puede discernir los tiempos. Cristo habló de esto en Mateo 24. Como los reinos se levantarían. Este asunto de China. Haciendo alianza con Rusia. Y los de Afganistán. Y los de Egipto. Que no quieren dar salida. A los palestinos. Y los palestinos. Causando guerra contra los israelitas. Mientras Ucrania está en guerra. Este asunto que América. Se está yendo para el suelo. Económicamente. Moralmente. Estructuralmente. Este país va hacia el mar. Como una montaña. Derribada hacia el mar. Dice la Biblia. Esta nación se va a hacer. Irrelevante. En la cosa mundial. Escúchame mi hermano. Todo lo que está pasando ahorita. Las alianzas. Del norte de Israel. Y del sur. Es profecía. Dios ya lo habló. Esto va a pasar. Escúchame. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El diablo parece que está ganando. En la televisión. En los reporteros. Los políticos. Parece que están haciéndose más ricos. Que ellos están ganando. Que no hay alguien que se pare. ¿Dónde están los predicadores del ayer? ¿Dónde están los de Lemuris? Aún los Billy Grahams. Que antes predicaban el evangelio. No. Esos hombres quedaron silenciados ya. Y pareciera que Satanás está ganando. Que él está arriba. Ganando. Diciendo mira. Toda la maldad. Todos los bebés que están matando. Y usando sus cuerpos. Y su sangre. Y sus huesos. Y su carne. Para alimentar y inyectarlo. En los ricos. Para darles vidas. Todas las niñas y los niños. Que están abusando sexualmente. Pareciera que Satanás. Está ganando. Pero pronto viene la noche. Pronto viene el día. De Jehová. Donde el juicio de Jehová. Va bien. Y va a tratar. Con este mundo. Dice Apocalipsis capítulo 1. Termino con este pasaje. Apocalipsis capítulo 1. Dice Cristo. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos. Las cosas que deben suceder. Pronto dice. Deben suceder pronto. Y la declaro. Enviándola por medio de su ángel. A su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas. En ellas escritas. Porque el tiempo que dice. Se acerca. Nota el versículo 7. He aquí que viene. Con las nubes. Y todo ojo le verá. Todo ojo. Le verá. ¿Por qué es que Dios diría eso? ¿Por qué es que de todo lo que pudo haber dicho. Yemar Jubal. Tiene que Dios hablar de la vista. Who cares. Claro que Dios todo lo van a ver. Nosotros lo entendemos. Pero ¿por qué es que Dios enfatiza? Que todo ojo le verá. ¿Sabe por qué? Porque ahorita este mundo. Está cegado. Piensa lo que estamos haciendo aquí. Somos fanáticos. Somos locos. Que eso es una locura. De que ser. Salvo y que cristiano. Pero un día. Dice el día que todo ojo. Lo verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra. Harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y el omega. Dijo Cristo. Principio y el fin. Dice el Señor. El que es y el que era. Y el que ha de venir. El todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Escribe en el libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. Es que están hacia Éfas. Osmina. Pérgamo. Te atira. Sardín. Y el fin. Y el fin. No temas. Yo soy el primero y el último. El que viene pronto. Escúcheme. Este mundo vive. Como que si no hay un Dios. Como que si su palabra no es verdad. Como que si no habrá de dar cuentas un día ante un Dios airado. Pero pronto viene el día de Jehová. Ya es tiempo que abramos nuestros ojos. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Israel. Las guerras. Los temblores. Las inundaciones. El hablar de los ovnis. México que salió las. Alguien me dijo. El pastor Córdoba me dijo que agarraron las momias de Guanajuato. Que según ellos son de Marte. Todo esto. Es porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Está tratando de engañar al mundo. Para que cuando venga el rapto. Para que suceda el rapto. Donde miles de cristianos van a desaparecer al instante. Dice la Biblia. La gente va a creer la mentira del diablo. Y van a pensar. Van a pensar. Escucha bien. Van a pensar que fueron los ovnis. ¿Sabe lo que va a pasar según la Biblia? Esto es lo que va a pasar. Escúchenlo. Entiéndalo. Los del norte de Israel. Y los del sur. Se van a poner en contra de Israel. Va a suceder. La Biblia lo dice. Va a suceder. O no estamos ahí. Estamos entre horas. Quizás días. Quizás una semana o dos. Pero lo que va a pasar. Se va a armar. Ya declararon. Que dijeron que si no paran de bombardear. Allí a este. ¿A dónde? Gaza. Que van a mandar misiles a Israel. Ya está hermanos. Se va a armar. Los del norte. Y los del sur. Se van a juntar. ¿Y sabe quién está atrás de todo eso? Rusia. China. Todos ellos están. ¿Por qué? Porque quieren poder. Quieren poder. Ellos no están pensando en Dios. Y diablo. Bien y mal. Es poder y dinero que quiere el hombre. Y el diablo hermanos. Ha engañado a este mundo. Es la raíz de todos los males. El diablo sabe lo vulnerable. Lo débil que es el hombre. Lo poco que le tira como vigajas. Y el hombre va y vende su alma por eso. Pero el diablo lo está haciendo todo. Para ir en contra de Dios. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia que va a pasar? Que después de que la guerra pase. Que ataquen a Israel de la frontera del norte y del sur. Dice la Biblia. Que Dios. Dios. Va a defender a Israel. Escúcheme. Estamos por ver. Yo no sé qué será. Yo no sé en qué forma. Yo no sé qué va a pasar. Pero estamos por ver a Dios. Defender a Israel. Y después de esto. Lo único que queda que suceda es el rapto. Y el diablo lo sabe. Inmediatamente después de esta guerra. Se va a levantar. Un anticristo. Que va a venir a declarar paz a todo el mundo. Y van a decir tranquilo, tranquilo. ¡Eh, eh, Rusia! ¡China! ¡Eh, Estados Unidos! ¡Todos tranquilos! Bajo mi liderazgo. Vamos a hacer un nuevo orden mundial. Y vamos a hacer un solo gobierno. Y vamos a descartar todos los problemas económicos del mundo. Y vamos a tener una moneda nacional. Y va a hacer digital. Y el anticristo se va a parar. Y va a tomar control de este mundo. Aparentando como el Salvador. El Mesías prometido. Los judíos van a decir. ¡Ah, llegó nuestro Mesías! Por fin llegó el que iba a reinar en esta tierra. Pero no entendieron que Cristo dijo que su reino no era de esta tierra. ¡Era eterna! ¡Era celestial! Como aquí hay personas que están escuchando. Pero no pueden ver la verdad. No entienden. Que tienen una alma. Rumbo hacia el infierno. Y que la única persona. Y la única solución a su problema de no ir al infierno. Es el Señor Jesucristo. No es una religión. No es una iglesia. No es estos hombres su servidor. Todos somos pecadores. Somos pecadores. Salvos por gracia. El único que le puede salvar. Es el Señor Jesucristo. Y Él está aquí. Él literalmente. Está aquí entre nosotros. Dios dice que donde dos o tres estén con graos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y Él le conoce a usted. Y Él sabe. Su vida. Y Él sabe donde viene. De donde ha venido. De que tan lejos ha llegado. A sentarse aquí en este momento. Y dice Dios. Te traje yo. A que vinieras esta mañana. A sentarte aquí. Para escuchar lo que acabas de escuchar. Para que se abran tus ojos. Y puedas conocer la verdad. Con cada ojo cerrado. Por favor, nadie mirando. Por favor, nadie mirando. Se abran la palabra. Por favor, nadie mirando. ¡Gracias!